VIP Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestra invitada la doctora Janilda Vázquez, ministro sin cartera del gobierno del presidente Luis Abinader, pero además una líder de nuestro partido revolucionario moderno, una colaboradora eficiente en el gabinete del jefe del Estado. Doctora Janilda Vázquez, nos sentimos muy contentos de tenerla hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano sobre su papel, su trabajo, 22 meses sirviéndole a la administración del presidente Luis Abinader, la que busca permanentemente alternativa de solución a los grandes problemas y desafíos que tenemos por delante con una economía impactada por una inflación importada y por la invasión de Rusia a Ucrania creando grandes tormentas adicionales en el campo económico y comercial. En sentido general, ¿qué podría usted decirnos? Don Guillermo, contenta, muy contenta a pesar de los últimos acontecimientos por volver a estar con usted, felicitarlo por estos 55 años que cumplió el pasado 8 de junio, haciendo lo que le gusta, sintiendo al pueblo dominicano por dentro. Usted interpreta lo que la gente quiere y la gente me lo dice en la calle y yo creo que el papel, yo siempre se lo he dicho a usted, pero el papel que usted juega en la República Dominicana, tan cerca de lo que la gente quiere escuchar, defendiendo los intereses de la gente, es fundamental en una democracia como la nuestra. Si es que yo me siento contenta de poder compartir con usted este espacio y con el pueblo dominicano, saludar a todos los dominicanos donde quiera que estén, en el país, fuera del país, porque esto es un programa que se ve en el mundo entero, gracias a las redes y a la sintonía y la empatía que la gente tiene con usted. Muchas gracias. ¿Qué decir, don Guillermo, de 22 meses que tiene este gobierno? Un gobierno con un presidente trabajador, cumplidor, un presidente que ha demostrado que la transparencia es su norte, un presidente que ha dado cátedras del buen manejo de la cosa pública, un presidente que se ocupa día a día de cada detalle del gobierno dominicano, un presidente que trabaja 24-7, que lo sabemos todos, que vive pendiente de cada detalle de su gobierno. Entonces, estos 22 meses han sido de cambios fundamentales, cambios fundamentales en todos los aspectos de la vida del pueblo dominicano. Y yo creo que si nosotros miramos cualquier aspecto, el aspecto económico, cómo se han recuperado los empleos en nuestro país, cómo nosotros hemos podido ver un presidente ocupándose de que la gente vuelva a reactivarse económicamente, especialmente la clase media, especialmente las mujeres, los más pobres, los envejecientes, cómo ha estado pendiente de cada detalle de nuestros jóvenes, un presidente puesto en su pueblo, en su gente, con los oídos y el corazón ahí, a donde la gente lo quiere escuchar, y pendiente de cada cosa. ¿Cómo impacta los combustibles? Nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer, economizarlo de donde sea, pero vamos a subsidiarlo, porque esto va a aumentar la inflación, que como usted muy bien ha dicho, externamente nos viene de las crisis internacionales, con el precio de los combustibles, con un precio histórico que nunca antes habían tenido los mercados mundiales. Entonces, todo eso es un presidente que está pendiente. Si usted ve el sector turismo, cómo ha avanzado casi 4 millones de turistas, solamente en este año, con récord mensual, récord históricos, no antes de la pandemia, no, históricos los récords de turistas, un destino seguro, ha sido un ejemplo mundial del manejo que ha tenido del problema sanitario con el COVID, y nosotros lo hemos visto, reconocido mundialmente. Es un clima de confianza con todos los actores económicos para dinamizar la economía dominicana. Totalmente. Hemos podido, o ha podido el presidente Luis Abinader, en estos 22 meses, incluso aumentar las reservas internacionales, que no ha garantizado una tasa estable, que eso va a los mercados económicos, y causa tranquilidad. Y eso es lo que ha hecho que la gente tenga un clima de inversión, no solamente extranjera, es que los dominicanos están invirtiendo en su país. Usted ve el sector inmobiliario, y ha crecido enormemente, don Guillermo. Entonces, esos son todos los sectores. Si usted ve el sector agropecuario, como impactado, no solamente con la tasa cero, es que a todos los niveles, desde los pequeños productores, hasta los grandes productores, todos han sido beneficiados, de una u otra manera, del impacto, de la mano amiga del gobierno en momentos de crisis. Con todo, con el subsidio de los fertilizantes, con las tasas cero, con la apropiada de todos los rubros. Usted ve que nosotros antes teníamos que importar hasta arroz, ahora somos autosuficientes, nosotros somos autosuficientes en cebolla, en ajo. Nosotros estamos en el mejor momento del sector agropecuario. Ahora que hay inflación, claro, don Guillermo, porque es mundial. En Estados Unidos tiene inflación más alta de los últimos 40 años. Si nosotros comparamos la economía nacional, precio por precio, de los productos de la canasta familiar, con 25 ciudades más importantes del mundo, la nuestra está más barata, porque el presidente se ha ocupado, porque tenemos un presidente responsable. Doctora Jeanine Dabasque, la verdad es que eso que usted está expresando es una verdad grande que todos podemos comprobar. Pero otra verdad es que el presidente Luis Abinader, esa administración de la que usted forma parte en la ejecución de medidas para abaratar, es decir, para no dejar que esa inflación importada aumente escandalosamente todas nuestras necesidades, la verdad es que hay un presidente buscando soluciones para que los precios no suban como impactan tan gravemente por la inflación importada. ¿Qué diría usted? Eso mismo, don Guillermo. Pendiente, pendiente. El pollo lo subsidiamos para que sea más barato en los barrios. Inespre en todos los barrios. En los comedores económicos aumentando la comida, a la gente pobre, de 20.000 raciones con el mismo presupuesto, 80.000 raciones, y el presidente ha dicho que lo lleva 136.000 raciones. Y el director de los comedores económicos ha dicho que en 156.000 raciones. A los pobres, gratis. Lo que es el director de Inespre, y el director de los comedores, hacen una labor extraordinaria. Es decir, Iván Hernández y también el de los comedores. Increíble el trabajo que están haciendo. Una cosa directamente con la gente, con los pobres, asistiéndolo. Pero no solamente eso, don Guillermo. Y la clase media. Y ese sector de clase media, las pequeñas y medianas empresas con préstamos directos, reactivación económica, todos los empleos que se habían perdido con el COVID se han recuperado. Y han aumentado las zonas francas. El incremento de la oferta de empleos ha sido extraordinario. Pero no solamente eso. La reactivación del sector construcción hace que se dinamice la economía. Y todos los empresarios locales están construyendo. Aquí ha aumentado la construcción a todos los niveles. Y todavía no se ha terminado y ya está todo vendido. Es decir, que hay un dinamismo económico. Una economía que en momentos de crisis a nivel mundial crezca más de un 5%. Mire, hay que ser un titán como lo es el presidente Luis Abinader para llevar este país a donde lo está llevando. Por encima de la región. Valorado incluso. Mire, yo creo que nosotros no me he equivocado con el presidente Luis Abinader. El presidente no ha defraudado a nadie. Nosotros hemos bajado en los niveles de percepción de corrupción medido por organismos internacionales. Esa gente que estuvo en la calle luchando por la impunidad contra la corrupción. Tiene que sentirse bien con este gobierno de Luis Abinader. Del lugar 12, hemos bajado al lugar 5 de percepción de corrupción. Y vamos caminando cada vez posicionándonos más como un gobierno que le enfrenta. Reconocido por organismos internacionales. Cuando era todo lo contrario. Aquí, don Guillermo, hay que recordar esos 20 años pasados que tenía precio en documentos de un escritorio a otro. Eso se ha terminado. Gobierno transparente trabajando para la gente. Entonces, ¿qué podemos decir de estos 22 meses? Un cambio total. Un cambio total de un gobierno ingrato que solamente pensaban en ellos mismos. Un gobierno que piensa solamente en la gente y en su bienestar. En cada uno de los sectores de la economía nacional. Doctora Genilda Vázquez, no solo usted es ministro sin cartera de la administración de nuestro presidente, Luis Abinader, sino que usted es una de las líderes del partido revolucionario moderno, nuestro partido, y que la vimos el pasado domingo en la organización de ese evento donde el presidente de la República, hablando como líder del PRM, hizo una exposición política. ¿Qué diría usted de todo eso? Mire, don Guillermo, nosotros hemos visto un líder, de verdad, el presidente Luis Abinader o el compañero Luis Abinader, porque estamos hablando del partido, ha logrado unificar monolíticamente el partido. ¿Usted sabe por qué? Porque respete el liderazgo de cada uno. Porque lo respete y lo valora. El presidente nunca ha preguntado con quién usted trabajó previamente para valorar el trabajo o para reconocerle el trabajo a nadie. Y estamos trabajando... Bueno, el pueblo lo vio. El pueblo lo vio. Eso fue una manifestación de dirigentes, de dirigentes que dirigen gente a nivel nacional, con todo el liderazgo nacional del partido, unificado en torno al presidente Luis Abinader. En torno a apoyar la gestión de gobierno histórica, porque esto va a ser un gobierno histórico. No creo que haya antes, con el respeto que me merece todo lo que han gobernado, buenos o malos, un gobierno con la dedicación que ha tenido el presidente Luis Abinader. Y los PRMistas lo sabemos y lo estamos defendiendo y lo vamos a defender en cualquier escenario, porque no se puede comparar esta gestión con ninguna otra. En todos los sentidos, en todo el sentido de la palabra, en cualquier sector de la vida nacional. Y el PRMista lo sabe y lo va a defender porque es su gobierno. Y un presidente que ha logrado desde la presidencia unificar un partido, dice mucho del presidente Luis Abinader. Lo primero que hizo el presidente Abinader fue llamar a su competidor interno y ponerlo al lado y sentarlo a gobernar con él, importantizarlo y a todos los sectores le hace lo mismo. El presidente nunca ha preguntado a nadie con quién tú trabajaste o con quién no trabajaste. Venga, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer de este país un mejor país. Y por eso los PRMistas queremos todos participar del gobierno que ayudamos a construir. Y nos falta, él mismo lo dijo, pero vamos a trabajar hasta que el más pequeño de los PRMistas se sienta empoderado de su gobierno, se sienta que está en el poder. Y vamos a trabajar para eso porque nos han tocado meses muy duros. Estos 22 meses han sido de muchas batallas, de muchos desafíos, de muchos retos que hemos tenido que enfrentar. Pero ahora, en estos meses que nos faltan, vamos a trabajar mirándole la cara al dirigente, viéndolo, importantizándolo. Y en eso que estamos, yo creo que lo del domingo pasado fue una muestra contundente del liderazgo del presidente Luis Abinader y de cómo las bases y la dirección de su partido lo quiere, cómo lo respeta y cómo valora y lo orgulloso que nos sentimos todos del tremendo gobierno y de la gestión que está haciendo el presidente Luis Abinader. Usted y yo y muchos dominicanos como nosotros marchamos verde en contra de la corrupción pública y privada de 20 años. Usted igual que yo no lo hicimos no sólo porque estábamos apoyando al candidato Luis Abinader que lo presentamos el candidato ni corrupto ni ladrón. ¿Qué dice usted? ¿Qué espera usted de que hoy un ministerio público con una magistrada como Miriam Germán ejerciendo un ministerio público no andando con un saco de odio ni de rencores contra nadie sino aplicando la ley la sanción a esa corrupción con el corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina o con Danilo Medina es decir PLD o Fuerza del Pueblo que más de lo mismo. ¿Qué diría usted? Mire don Guillermo nosotros y esa es una de las cosas que más valora del pueblo dominicano esa marcha verde ese deseo de cambio institucional del país esa marcha verde que perdía que pedía a gritos o que pedíamos a gritos el cese de la impunidad y de la corrupción y esa promesa que hizo el presidente Luis Abinader que fue lo primero que cumplió independencia del poder judicial del ministerio público del ministerio público del poder judicial en el sentido completo mire no hay una sola persona que bueno la propia doña Miriam lo dice nunca ha recibido una llamada del presidente nunca pero doña Miriam y el pueblo lo sabe es uno de los funcionarios públicos mejor valorados que tiene este país con un respeto ganado a pulso porque no se dobla entonces yo creo que nosotros hemos cumplido la gente que votó el que no es político que marchó en las calles tiene que sentirse si marchó por la impunidad hoy orgulloso del gobierno que tenemos es decir esa sanción a la corrupción que todavía no ha ocurrido y esa lucha contra la impunidad la vamos a ver pero claro le estamos viendo le estamos viendo porque ahí está el procurador preso detenido con un expediente armado pero muchos otros expedientes van a salir y no importa de qué sea la corrupción si es de este gobierno ahí hay un compañero de la lotería nacional también que está detenido es decir estamos viendo muestras de verdad de compromiso del compromiso con la impunidad y con la corrupción el funcionario de nosotros y nuestro gobierno que se equivoque que transite el camino de la corrupción hay un régimen de consecuencias absolutamente y el presidente no lo dice a cada momento yo lo quiero mucho pero aquí el que haga lo indebido tiene un régimen de consecuencias y tenemos todo el mundo nosotros somos un espejo un cristal todo el mundo no está viendo todo el mundo está pendiente porque tenemos una oposición y como usted decía el PLD en cualquiera de sus dos versiones es más de lo mismo cuando usted mira para atrás como dice el presidente cuando usted mira para atrás ¿qué es lo que usted ve? enriquecimiento ilícito una cantidad de gente que no sirvió al Estado sino que se sirvió a ellos mismos eso es lo que usted ve para atrás aquí no se hacía nada si no había una comisión ayer en la semana pasada nosotros estábamos en un acto y decía el director de los comedores económicos que se compraban 7 mil sacos de arroz y llegaban menos de 2 mil o 3 mil ¿qué pasaba con eso? y así cada uno de los estamentos del Estado porque a donde no había una comisión personal no se hacía nada don Guillermo cada obra sobrevaluada un desorden institucional tremendo una obra que estaba licitada de 50 millones terminaba en 500 millones fuera de la ley aquí no se cumplía nada un gobierno desorganizado corrupto hasta los huesos hasta el tétano entonces cuando usted mira para atrás de lo que está viendo un país que no se ocupaba de nada no se ocupó de comprar vacunas no se ocupó y en contra de todo de todo de todo entonces no se puede mirar para atrás como dice el presidente no mire para atrás hay que mirar para adelante para un futuro esperanzador para un presidente que quiere lo mejor para este país para un desarrollo turístico empresarial ahí tenemos pedernales con gran desarrollo ahí tendremos centros turísticos importantes inversiones la gente quiere venir nosotros recibimos a diario cantidad de inversiones o de de inversionistas que quieren venir a invertir al país porque está viviendo un clima de confianza porque ya no le cobran comisiones yo estuve en España le cuento algo yo estuve en España don Guillermo y un empresario me dijo que trajo proyectos aquí y como no había que invertir nada nadie le hizo caso con una inversión para el país de más de 2 mil millones de euros y nadie porque aquí en este gobierno el gobierno de atrás los gobiernos de atrás de 20 años sea cual sea su denominación que todos fueron responsables de lo que de lo que encontramos nosotros que fue un desastre a todos los niveles esos gobiernos los dos a donde no había una comisión no se aprobaba nada aunque fuera para beneficiar al país eso es distinto pero la gente está viendo un clima de confianza el presidente Luis Abinader genera eso genera paz genera confianza en todos los sectores no solamente la inversión extranjera sino una inversión local incluso empresarios don Guillermo que estaba muy vinculado al pasado gobierno siguen porque entienden que aquí se genera más confianza que invertir en otros en otros países doctora Janita Vázquez usted sabe que con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional pero usted viene realizando una labor por designación del presidente Luis Abinader de ayudar resolver en diferentes barrios municipios y provincias del país por ejemplo en San Cristóbal haciendo una labor de resultado ¿qué diría usted? mire don Guillermo yo me siento muy afortunada muy orgullosa muy agradecida del presidente porque nosotros somos el ministerio que le da seguimiento a lo que él se compromete entonces somos el único ministerio que está ahí detrás haciendo que el presidente sus compromisos se cumplan especialmente con la gente en las comunidades en los barrios en las provincias cuando los consejos de gobierno van a la provincia porque él ha implementado tres modalidades de vinculación con la gente que el pueblo dominicano tiene que saberlo el primero es que ha llevado los consejos de gobierno al territorio es decir todos los ministros vamos al territorio ahí cada ministro tiene que decir cuánto tienen presupuesto para cada área ¿para qué el presidente hace eso? porque tradicionalmente los gobiernos de patraco los gobiernos anteriores habían obras que se ponían en el presupuesto hasta tres años consecutivos y no se ejecutaban pero cuando el ministro va y dice para esta provincia tengo esto y hay un compromiso entonces nosotros como ministerio damos seguimiento a todo ese compromiso que hace el presidente con obras grandes como el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este valorado es más de tres mil millones o el Tribunal Constitucional que se está construyendo a donde estaba el INE Previejo obras de miles de millones o el Trébol en San Cristóbal que estaba por encima de mil ochocientos millones es decir esos compromisos que hace Macro el Estado como Consejo pero otra modalidad de vincular a la gente en el territorio del presidente es a través de las asambleas comunitarias las juntas de vecinos que la lleva a Palacio y también el va al territorio entonces ahí la gente el comunitario que es la vinculación más cercana a la sociedad le dice al presidente cuáles son sus necesidades por supuesto en veinte o más años de descuido esa deuda social es mucha entonces la gente le pide de todo por supuesto al presidente entonces después él les dice bueno Jeanilda vendrá con su ministerio a tratar con ustedes en dos meses a ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho pero esa reunión es con todos los directores si son problemas de cañada si son problemas de agua si son problemas de tubería de electrificación de lo que fuese porque es la comunidad ahí se piden funerarias parques centros comunitarios obras pequeñas que impactan a la comunidad entonces nosotros luego vamos hablamos con los comunitarios mire cuál es la obra primero que usted quiere entonces le hacemos los presupuestos le hacemos los diseños estamos detrás para que el presidente quede bien y se cumpla la palabra del presidente entonces es un trabajo de mucha vinculación porque es todo lo que el presidente se compromete en esos dos aspectos porque hay otros aspectos que no se comprometen pero nosotros le damos seguimiento y también a cosas especiales que el presidente nos designa que también tenemos que darle doctora Janina Vázquez con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo mire don Guillermo lo primero agradecerle volver a Aeromundo volver a la palestra nacional yo digo volver porque tenía hace mucho que no venía porque yo siempre me he sentido parte de este programa por el afecto que nos tenemos la valoración mutua especialmente la mía hacia usted por todo lo que le ha dado al pueblo dominicano durante estos 55 años pero yo quiero decirle a esa gente que está ahí que está viendo que a veces se queja que mire el mundo que mire cómo están las demás sociedades y que vea un presidente ocupándose un presidente que está pendiente de cada detalle no me le suban la gasolina no me le suban el gas esta semana aunque tengamos que hacer sacrificio económico que es con el dinero suyo sí pero bien administrado no administrado para él sino administrado para su propio beneficio el beneficio suyo un presidente que no le ha quedado mal un presidente que no le ha quedado mal al pueblo dominicano que ha cumplido con la independencia del poder judicial del ministerio público que ha cumplido con eso pero que ha cumplido con todo que está trabajando por el bienestar de la gente y yo creo que todos nosotros estamos comprometidos con eso con la transparencia con el buen uso de los recursos del Estado con optimizar el presidente dice cada centavo que usted invierta que impacte a la gente que impacte a la gente cada centavo del presupuesto tiene que ser cómo beneficia a la gente esa inversión y entonces nosotros creemos que hay que tener fe en el país que somos un país que ha crecido por encima de las devastaciones no solamente de la crisis del COVID también manejada por el gobierno dominicano sino del impacto internacional que ha tenido la guerra entre Rusia y Ucrania que está trabajando por usted para usted y para que el pueblo dominicano se sienta que tiene un gobierno que de verdad defiende los intereses de él como pueblo y de cada uno de los ciudadanos doctora Janina Vázquez nosotros siempre apreciamos mucho esta conversación con una líder de nuestro partido revolucionario moderno comprometida en ser eficiente como lo es usted y reconocida y valorada por el presidente Luis Abinader por eficientizar las necesidades que le corresponde a usted materializarle al pueblo dominicano en las diferentes provincias municipios y pueblos de la nación nosotros también le reconocemos a usted ese trabajo que hace en favor de la mujer dominicana y esa preocupación que siempre tiene por el bienestar de ella le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana que lo ha sido la doctora Jeanine Tabasque ministro sin cartera y un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader bien reconocida por un trabajo responsable en favor de todos y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente siguen las buenas evaluaciones del comportamiento de nuestro gobierno que usted preside en la lucha contra la corrupción pública y privada de 20 años primero con el corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina y luego los 8 años de Danilo Medina Sánchez es decir Leonel Fernández 20 años presidente del PLD responsable de 20 años de gobierno de corrupción de robo público es decir de robo al dinero de nuestros impuestos con una corrupción que tiene que ser sancionada no solo lo decimos nosotros aquí en Aeromundo sino compañeros de ellos también lo expresan porque se sienten indignados por haber sido traicionado el patriota Juan Bosch que creó y fundó al partido de la liberación dominicana señor presidente vemos que tres instituciones norteamericanas en esta semana la organización anticorrupción o Américas Américas Colberti diciendo junto con la de alto riesgo de corrupción que en 35 países de América la República Dominicana figura en el quinto lugar ahora como país que combate la corrupción es decir nos reconocen que el nivel que teníamos antes se viene bajando en su administración una administración de transparencia y que le exige a todos nuestros funcionarios transparencia y honestidad porque usted precisamente es un presidente honrado que hoy tenemos en el Palacio Nacional que hace 20 años no teníamos por otra parte señor presidente es verdad que esta inflación importada producto de una invasión de Rusia a Ucrania una guerra que ha creado las más grandes tormentas económicas una crisis económica comercial una crisis económica de desabastecimiento de importaciones que todos necesitamos en el mundo no solamente materia prima sino petróleo carbón gas natural sin embargo hoy en la República Dominicana usted que nos demuestra a todos primero que trabaja permanentemente para que en el campo dominicano se esté sembrando es decir para garantizar producción alimentaria dándole facilidades como nunca antes gobierno alguno lo había hecho tasa cero y mire como está el trabajo en el campo dominicano con todos los productores avícolas es decir ganaderos de todo tipo señor presidente pero también usted trabaja todos los días para garantizar que no se aumenten los precios escandalosamente por el impacto de la inflación importada hemos visto en esta semana el trabajo que usted ha estado haciendo con su equipo económico buscando que eso no aumente como quieren opositores irresponsables corruptos y abusadores que creen que van a utilizar precisamente los problemas inflacionarios para aprovecharse de que no habrá sanción a la corrupción pública y privada que auspiciaron que se hicieron multimillonarios sin explicación y que no van a rendir cuentas señor presidente hoy no hay un dominicano que no se dé cuenta que usted trabaja permanentemente para buscarlo a todos lo de todos los colores alternativas de solución a graves problemas económicos y que usted ha conseguido el empleo a tantos millares de dominicanos que no lo tenían y que además usted busca el bienestar para toda la familia dominicana de todos los colores cuántas esperanzas tenemos con un gobernante trabajador como usted no solo lo reconocemos nosotros que no hay un solo organismo internacional hoy desde la organización mundial de la salud o la organización mundial del comercio o el foro económico mundial o la organización mundial de turismo no hay una sola institución o las instituciones que trabajan contra la corrupción que no reconocen a que usted es un jefe de estado transparente que trabaja con esa transparencia que le exige a sus funcionarios para que no roben para que no les roben el dinero de nuestros impuestos al pueblo dominicano porque no se le permite a nadie una corrupción como en el pasado es decir que ahora en el presente tampoco la toleramos cuántas esperanzas tenemos y por qué no todos los dominicanos de todos los colores tenemos que sentirnos con optimismo de que podemos enfrentar los grandes desafíos de todas estas tormentas económicas no deseadas con optimismo saltaremos adelante muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerle esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted presidente Luis Abinader se ocupa permanentemente en ayudar y contribuir al bienestar de los dominicanos de todos los colores muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere no 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 no